Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Todo el mundo elogia la victoria en la batalla, pero lo verdaderamente deseable es poder ver el mundo de lo sutil, y darte cuenta del mundo de lo oculto, hasta el punto de ser capaz de alcanzar la victoria donde no existe forma. En muchas ocasiones he visto soldados morir en medio de la batalla, se quedan a mitad de camino, no llegan a concretar el plan de la manera que debía salir, todo porque no pudieron acatar las órdenes, y esperar el momento correcto para poder embestir al enemigo. Debes recordar que los humanos aún pensamos como animales, en la guerra, nos movemos y dormimos como animales, pero no somos animales, tampoco personas, somos soldados. En los momentos más duros de una pelea, actúan nuestros instintos más básicos, y allí es donde entran estos videos. Están hechos con el único propósito de desprendernos de ese instinto animal, que tanto nos nubla el juicio. Hay que pensar como cazadores, seremos los depredadores de nuestra presa. No buscaremos ser amables con el enemigo, buscaremos cómo acabar con él, de la forma más rápida y agresiva, por el soldado que con furor y desplante, porta el arma cuidadosamente seleccionada para la tarea. Matar. Bien, observen con mucha atención. En esta ocasión me he lanzado para comenzar un ataque. Evidentemente no iba a lanzarme directamente a la posición de mi enemigo, pues él tiene el terreno dominado. El espacio donde se encuentran es reducido, y muy probablemente tengan más de una escopeta esperándome. La mejor idea es atacar a distancia, formando una línea de fuego eficaz para mantenerlos a raya. Desde este momento mantendré mi posición, ya que mi fuerte ahora mismo es la altura, que me proporciona la clase operador ninja que llevo. Veo que desde otra dirección me tiene en la mira un sniper. No es muy buena idea mantenerme estático disparando, o de lo contrario seré un oponente muy fácil de derribar. Baja confirmada. Sabía que estos tipos no eran solo un oponente más. La forma en que se movían, cualquiera se daría cuenta de que han entrenado bastante. El otro compañero de ellos se ha escapado. Seguramente está planeando cómo salvar a sus compañeros caídos. No puedo subestimarlos. Sea donde se dirige. Ningún soldado así de entrenado correría por campo abierto. Buscaría una zona donde cubrirse, como en esa casa de enfrente. Lo sabía, aquí están. Terminaré con esto de una vez por todas. Terminaré con esto de una vez por todas. Este soldado carece de estrategia. Cayó en el mismo lugar donde sus compañeros murieron. No supo esperar. Es como ir a buscar tu propia muerte. Y encima de todo se resigna y nos insulta. He tratado de ser lo más claro posible con ustedes soldados. No cometan estos errores. En el momento en el que rescatas la placa de un compañero de las garras del enemigo, debes hacerlo con inteligencia. Evita ser predecible. Hazlos creer que todo está despejado y limpio. No muestres tu presencia antes de tiempo o no podrás cumplir el objetivo. Trata de dominar los 3 minutos de tiempo que te da la placa antes de desaparecer. O terminarás como este soldado. Hay que reconocer que actualmente las posibilidades de encontrarse con un escopetero es bastante alta. Además, nos enfrentamos al problema de que en el campo de batalla no podemos escoger qué arma nos tocará al caer. Así que dependemos de un 50% de suerte y un 50% de habilidad. Por esto debemos saber que el arma no es lo que determina si ganas o no una batalla. Lo determina tu habilidad de improvisación y tu agilidad mental para resolver problemas. Aquí puedo ver a un enemigo aterrizar dispuesto a darnos pelea de frente. Pero, para que un escopetero pueda darle uso a su arma, es acercándose lo más que pueda al enemigo, tan cerca, que pueda oler su aliento desesperado. Su cuerpo le pide huir, peor sus convicciones le exigen quedarse. Esto, siendo un claro ejemplo de que este soldado es un escopetero más. Lo sabía, para poder combatir a este tipo de jugadores es manteniéndose lo más lejos posible de él. Mi equipo ha podido mantener su defensa, por lo que me ha dado el tiempo suficiente para poder causar daño de forma masiva a los enemigos, dejándolos sin opciones. No era objetivo de llevarme a ellos, pero no hubieran dudado en llevarme por delante. He podido derribar a uno, pero veo que el otro se abalanza hacia mí. Es un escopetero. Es un escopetero. Rápidamente trato de mantener mi distancia. Las escopetas solo causan gran cantidad de daño si te quedas en su rango de distancia. Ha recibido una gran cantidad de balas. Al haberme alejado me ha ayudado a que su escopeta no me causara tanto daño. Probablemente esté reviviendo al que derribé primero. Sí, lo está curando, pero con una bala volverá a estar en el suelo. Y otra vez trato de alejarme. Listo. Los he eliminado a todos. La debilidad de los escopeteros es la distancia. Muchos de ellos quieren solucionarlo todo con la escopeta. Y esto provoca su propia muerte. Son cegados por su instinto. Solo atacan, no razonan. Pero el verdadero problema es que no tienen miedo de enfrentarte cara a cara. Y si ellos te detectan antes que tú a ellos, estás muerto. Soldados, muchas gracias por ver el video. Espero que estas estrategias te puedan servir. Que no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego. Gracias por ver el video.